¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marta andaba dando vueltas por ahí, ya nos está retratando, luego verán todas las imágenes. Pueden vernos en vivo desde redmosquitoradio.com. Ahí está la imagen de esto que estás oyendo. Ya estamos acá con la banda. Es una banda. El nombre es Flores en Versalles. Me acompañan hoy acá Antonio Virament y Marcelo Filippo. ¿Cómo están? Buenas. Hola, ¿cómo van? Muy buenas tardes. No es un dúo, es una banda. Es un dúo que es una banda. Bien. Porque Flores en Versalles somos nosotros. Si bien en vivo somos cuatro músicos tocando, eléctricos. Es una formación clásica de rock. Sí, dos guitarras, bajo y batería. Y las cabezas pensantes o algo así somos nosotros. Y después la fuerza bruta somos nosotros más dos más. Que vamos a nombrar, está Beno Gelber en el bajo y Gastón Otero en batería. Exactamente. Esa es la formación con la que vamos a tocar ahora la semana que viene. Perfecto. La semana que viene en Niceto. En Niceto el 27 de julio hacemos nuestro primer show ahí en Niceto, lado B, a la vueltita. ¿Es el debut? Es el debut. Es la primera vez que tocamos en vivo bajo esta denominación de Flores en Versalles. Ahí en la sala B, en Humboldt, la que está al costadito, ahí entrando por Humboldt. El sábado 27 a las 9 de la noche hacemos nuestra primera presentación. Así que los que quieran ser testigos de ese momento pseudo histórico, pues están invitados. Tantas veces se dice, yo los vi, pondremos 20. Bueno, esta es una buena oportunidad. Este es el momento. Este es el momento. Después los vengan a sumarse. Vamos a controlar. Todos los que quieran sumarse a esa anécdota, es el sábado 27 de julio ahí en Niceto. Sí. Cuéntenme de la grabación. Le decía recién a Marcelo que escuché Gato Chino y Chicos Perdidos, que por ahora es lo que está disponible para escuchar. Sí, es lo que subimos. Pero empezamos a componer con Marcelo hace más de un año, medio de casualidad, como dice la letra de Chicos Perdidos. Y encontramos muchas cosas en común y tenemos un montón de temas escritos y un disco que está ya en proceso. Más de la mitad. Obviamente no va a estar para ahora, para el show de este sábado 27, pero sí en un par de meses va a estar listo. La presentación en vivo sí va a incluir estos temas. Sí, básicamente son las canciones de Flores en Brasalle. Ya quiero decir, no es ni la música de Antonio, ni la música mía. No van a estar presentando temas propios, sino que solo del proyecto. Lo que nos pasó con este proyecto es que nos entusiasmamos de muchas maneras y una es componer un material nuevo, pero que también tenía un sonido distinto, que es un sonido que no hubiera llegado yo, que no hubiera llegado él, pero un lugar que nos gustó. O sea, como si fueran los... Me acuerdo cuando estudiaba en la escuela los grupos y los subgrupos, o sea, como que en el medio había algo que era de los dos y que nos gustaba. Y que tenía, en realidad básicamente tiene que ver con las canciones. Quizás nos gustó ese sonido de guitarra solamente. Desde ya la canción es la vedette, o sea, básicamente no hay grandes cosas. El poco está en la composición. Está en la composición, en las letras, en la melodía, en los acordes. Un poco al antiguo, si se quiere... Es una banda sin solos. Prácticamente, sí, son todas cosas melódicas. Lo que sucede, sucede por la letra. Sí, la letra, la melodía, esa mezcla, esa cosa tan misteriosa, por otro lado, que no está en ningún lugar, ¿no? Cuando dicen, bueno, la poesía de las canciones tampoco es una poesía, porque esa letra está compuesta para una música. Sí, no está pensada para ser solo leída. Claro, entonces la canción en eso tiene algo especial y Flores en Versalles, de entrada con Marcelo, nos encontramos los dos con esta misma curiosidad de ir hacia esas canciones, esas canciones cantábiles y con letras que son la mayoría de él, que hablan, bueno, un poco de la ciudad, de estar perdido en la ciudad. Es urbano el concepto. Es urbano y también tiene algo de misterio. Hay algo en las letras que Marcelo escribe que tiene algo de realidad y también algo onírico. Me parece que están las dos cosas. Sí, a mí lo que me pasó claramente que es, empezamos a encontrar algo que era muy de este grupo, que en ese momento no tenía ni nombre, ¿no? Pero como que claramente cuando nos encontramos y empezábamos a hablar salían como temáticas o cosas que tenían que ver con algo que nos estaba pasando. El origen ya fue trabajar juntos, no es que venían otra cosa y derivó. No, en realidad el origen fue que nos conocimos en un camarín de un show de tango, o sea, nada que ver. Y de ahí empezamos a charlar, no sé qué, gustos, onda como se dice. Y empezamos a ver, a pasarnos dos cosas y a ver, y si hacemos una canción juntos, ¿viste? Y bueno, en un momento también estábamos componiendo y tuvo que viajar Antonio a Brasil un mes y pico y como que no queríamos cortar y entonces empezamos a componer también un poco a distancia. Entonces Antonio que estaba... Surgen otras cosas cuando pasa eso, no es lo mismo. Sí, también te voy a contar la cosa es que él, digamos, estaba en Brasil, en la playa, yo estaba acá con el frío, entonces ahí veía sus videos en Zunga, claro, viste, yo acá tapado. De esos dos mundos habla Flores en Versailles, habla de la envidia, pero es verdad, es un lugar que está en el medio. Yo no hubiera escrito estas canciones, si bien las canto como propias, la mayoría de las letras son cosas que le surgen a él, o por lo menos de conversaciones que hemos tenido, ¿no? Igual para interpretar un tema también tiene que haber un reflejo tuyo interno ante esas letras, si no, uno no podría interpretar algo que no... No, si Marcelo me hubiera empezado a mandar letras que yo hubiera sentido para mí poco interesantes, no estaríamos hoy acá hablando con vos. Algo pasó que él me provocó, dije, ah, este caminito me interesa. Claro. Pero es que también pasa eso, digamos, yo empecé a tirar como un poco de ideas de letras y todo el tiempo pensaba que les iba a cantar a Antonio, entonces me parece que había cosas que no daban, ¿viste? Si uno no pensás en vos mismo también como intérprete, sino también sabiendas de esto. Claro, claro, claro. Nunca podría poner, ay, las chicas no me dan bola, no podría escribir algo así, ponele, ¿no? Si voy a escribir letras para Antonio. Sí, 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 exactamente. ¡Fuera, chico! ¡Fuera, perro tija! ¡Fuera, fija! Con esos ojitos tan lindos que tiene. Leí por ahí que también participan Cuino y Moris de pronto en la escritura. Sí, porque si bien hemos compuesto todo con Marcelo, Cuino colaboró en dos letras. Vos, Marcelo, venías laburando con Cuino ya. Sí, sí, bueno, un poco fue, digamos, el principio fue un poco entre los tres, como que nos empezamos a juntar así, a ver qué hacíamos. El primer tema tenía que ver también con Cuino, que de hecho va a quedar en el disco, que se llama El Error, que la letra es casi toda de Cuino. Pero después nos dimos cuenta que el núcleo, las dos cabezas éramos nosotros. Que los que tiraban del carro eran ustedes dos. Y hay una letra de mi padre también, que quedó muy linda con la música. Él aún no sabe que vamos a hacer una letra de él, porque no se lo dije, pero le va a gustar. Yo creo que sí. También la pensamos un poco... O sea, no fue con intención. No, no, era una letra que él tenía dando vueltas ahí. Yo dije, che, este lo vas a usar, no. Digo, bueno, me la prestás. Sí, sí, hacé lo que quieras, de alguna forma. Bueno, sí, ahí ya está. Me la prestás, hasta ahí no, hacé lo que quieras. Sí, 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 es cierto. No, pero también tenía que ver con, para mí, ese tema tiene una onda distinta también. Como que hay algo, como que un poco nos sigamos poniendo... Sí, hay dos canciones distintas en el disco. Una es esa de Morris, que se llama La Balsa Hace un Día, y otra es una canción que hoy vamos a cantar para ustedes, que se llama Algunas Canciones, que es la única canción del disco que va a ser grabada sin banda, a dos guitarras. Bien. Y dos voces, ¿no? O sea, que lo que vamos a escuchar es simil. Simil, porque en Flores en Versalles nos hemos propuesto no usar guitarras acústicas, ni para grabar, ni para tocar en vivo. Wow. Ir a un lugar eléctrico, no sabemos si lo vamos a mantener, pero bueno. Es una decisión estética bien marcada. Sí, sí, interesante. Pero bueno, hoy la vamos a romper para empezar. Es una premisa que ya se está rompiendo, ¿ves? Esos son mis principios, si no te gusta, tengo otros. ¿Lo puedo cambiar? Sí, tengo otros. Para eso están las reglas, ¿no? Para romperlas. También estuvo participando Tute con La Pluma. Sí, Tute, que es un campeón y un gran dibujante, hizo un logo. Está escribiendo canciones, Tute, también. Sí, Tute. Bueno, de hecho, mi contacto primero con Tute tuvo que ver con esto de la música. Él me invitó a cantar un tema en un show de él. Yo no pude. Bueno, éramos vecinos en una época en San Telmo. Y cuando le conté el proyecto, enseguida él tuvo interés. Le dije, che, ¿querés hacer el loguito de la banda? Y dijo, sí. Y los que entren ahí al Instagram o al Facebook de Flores en Versalles van a ver el lindo logo de Tute. Ahí está. Todo muy personalizado. Un proyecto. Los que se arriman, se arriman con aportes. Se dieron cosas muy fluidas en la pequeña historia que tiene Flores en Versalles. Pequeña historia que arrancó hace, nada, un año. Bueno, a componer empezamos hace un año y medio. De a poco tuvimos etapas donde nos juntábamos mucho, etapas donde no. Y cuando dijimos, che, apretemos un poco el acelerador, ¿habrá sido en marzo de este año? Sí, sí, puede ser. Más o menos. Sí, sí, aparte, digamos, fueron pasando a diferentes momentos. No sabemos si esas canciones qué iban a hacer. Sí, sin duda. Si grabarlas, si editarlas, si repertorio de alguno de los dos. Hasta que en un momento teníamos cuenta que era esto, ¿no? Hagamos algo propio. Sí, hoy subidas a internet, a YouTube, hay dos temas. Dos canciones. Claro, Chicos Perdidos y Gato Chino. Gato Chino. Imaginamos que en dos meses, más o menos, el disco debería estar listo. Igual tenemos ahí algunas ya para casi, casi listas, pero bueno. Hay que esperar un poco más. Y vamos a ir sacando de a poco. ¿Van a ir sacando así, a modo simple? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea, no. Hay como un debate en esto. Escuchan, lo hablamos en casa. Esto de soltar el disco entero o ir de a simple. Que en realidad termina siendo... Para mí es lo mismo. La gente es la que administra cómo quiere escucharlo. Sí, creo que se le da mucha importancia hoy al tema de las redes. Si sacás de a uno, de a dos. Creo que hay que sacarlo de manera que te parezca más real. Y si querés el disco entero, que salga el disco entero. La fragmentación va a estar. Sí. De una u otra manera, vivimos en una sociedad y un mundo tan fragmentado que el concepto de la idea general, la verdad, casi no existe. Para bien o para mal. Pero los que vengan el 27 van a escuchar seguro esos 10 o 11 temas de Flores en Versailles, por supuesto. Están grabando ahí en Estudio Martillo. Sí, totalmente ahí. Bueno, Marcelo, que es el dueño y como un coproductor del disco también. O sea que es una parte importante. Entre los tres están direccionando el estilo y el sonido. Sobre todo Marcelo en el sonido, que aportó un montón. Suranity. Suranity, exactamente. Y que aparte, la verdad, es algo quizás para contar raro, pero está bueno. Fuimos como encontrando, muchas veces uno va poniendo, va sumando cosas. Acá fuimos haciendo algo que es al revés. Cuando empezamos a componer metíamos de todo y después empezamos y sacamos y sacamos y se iban quedando, viste, las cosas más esenciales. Y es un trabajo difícil. Es complicado, ¿eh? Es re difícil. Porque hoy tenés, mismo... Es más complicado. En sonidos virtuales tenés tantas cosas tan lindas. Pero también es un desafío que es lindo. O sea, a mí me gustó. Y es fácil perderse también, engancharse en el... A ver, y poneme el teclado del año. Uy, ¿está bueno o no está buena la canción? Basta. Pero casi que nos gustó eso. Aparte de quitar las electricas. Como que fue muy puntual, viste, lo que fuimos buscando. Y el desafío... El tema es que sentimos que lo conseguimos, porque si no íbamos a ir tranquilamente a otras cosas. Pero esa cosa de no meter guitarras acústicas, viste, que a veces es como poner la mayonesa en la comida, viste. Queda bien, pero también... Limitarse para, digo, que haga fuerza a otra cosa. También cuando sacás, realzás lo que pones. O sea, si pones dos guitarras... Claro. Digamos, una pequeña melodía y si hay 20 cosas no se escucha. Si estás sola, se escucha más. Sí, cobra otro sentido. Sí, sí. Para mí está bueno eso también. Tiene como algo... ¿Hubo alguna inspiración de algún artista puntual en la búsqueda esta del sonido? ¿O simplemente, digo, están produciéndolo entonces? Sí. ¿Hubo un lineamiento? Yo he sido siempre muy poco referencista. No me gusta la idea de, a ver, sonemos como... Siempre me... Lo entiendo desde un lugar técnico, pero... En realidad es como una referencia. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde estamos yendo? Sí, está bien, pero creo que en general a veces ni siquiera hace falta. Sabes dónde está sonando y creo que es mejor aislarse un poco. Después las influencias siempre están en el aire. Y así no las busques te van a llegar. Tampoco estamos inventando una fórmula. Quiero decir, somos cancionistas de rock con una manera de escribir, de cantar, de componer. Pero no es que, digo, estamos inventando la pólvora. Pero dentro de esa no invención, que es lo que nos toca a todos, digo, nadie está inventando nada. Pero bueno, es como sentir, mira, hoy un colega tuyo me hizo un halago muy bueno. Me dijo, che, escuché. Dice, no solo me gustó mucho, sino se los notan muy relajados haciendo eso. Claro. Yo dije, ah, mira qué buen comentario. Dice, no está nada forzado. Y el rock, bueno, hoy voy a jugarme sin decir nombre. El rock argentino es tan forzado a veces. Las cosas están, viste, a ver si te pareces a tal, si puedes entrar en este cajón. A ver si puedo entrar en esta radio. Si estoy en el panteón de... Sí, o por lo menos en la puerta. Entonces me parece que está bien inventar canciones sin grandes pretensiones. A mí algo que en un momento se lo plantea Antonio que me gustaba es... Hay una época del rock que cuando apareció la música disco, ¿no? Me gusta mucho el rock de los 70, ¿no? Gato Chino tiene ahí un disco... Pero viste que los grupos de rock no querían quedarse atrás. Entonces empezó a querer hacer algo disco. Y salió mal, si querés. Pero salió una cosa muy interesante para mí, ¿viste? Entonces, digamos, quizás hay misio como el tema, ¿no? Emblema de eso. Esa línea de bajo. Pero viste que es algo que salió mal. Ultrajada por todos lados. No es música disco. No, ni ahí, no. Pero tampoco es rock. Es como una cosa... A mí me gusta esa mezclita que se... Ese híbrido... Claro. Ese lugar también, ¿no? Ese lugar que salió que no es ni una cosa ni la otra, pero salió algo distinto. O como, viste, por ejemplo, nada que ver... Viste el piano Rose, que es un piano que quisieron hacer un piano. Y salió mal, pero salió buenísimo. Pero quedó genial. Alto pifio. Bueno, hay una canción de Flores Inversales que se llama El Error. Trabajamos con el error, de alguna manera. Eso es trabajar con el error. A la hora de grabar, ¿no? En lo que decías vos, estas tecnologías, que hay infinitos sonidos y demás, también es muy fácil pinchar, corregir, bla, bla, bla. Entonces, lo que está pasando es que empieza a crear una nueva corriente de al contrario, de resaltar el error, como darle naturalidad, frescura. ¿Juegan ustedes también con esto o son más de andar ahí corrigiendo, puliendo? Yo hace tiempo, y que en Flores Inversales es lo mismo, que estoy tratando de no corregir nada que no sea grosero. Claro. Confío en hacer dos tomas de voz, si es posible una, retocar cosas puntuales. Sí, buscar el momento real de bajada. Buscar esa realidad y convivir con situaciones que no son perfectas. Pero para perfección, yo escucho todo el tiempo en la radio cosas perfectas que me parecen horribles. Todo el tiempo. Sí, sí, que carecen como de espíritu. No me dicen nada y son perfectas, afinadas en el tempo, exactas, dobladas. Bueno, son caminos distintos, ¿no? Sí, me gusta también cuando aparece esa cosa que el artista o la persona que está haciendo siente que es así, más allá de si está bien o está mal. Viste que a veces uno escucha en esos discos esos caprichos, viste, de autor o de... Sí, es así porque me pintas, sí. Claro, viste, y eso está bueno, a mí me gusta. Pero cuando sale aquí naturalmente, un poco como decimos, no, ni el error, viste, o sea, si algo sale mal y te parece que está mal hay que corregirlo. O sea, no quedarse con eso. Pero a veces hay cosas que tienen su gracia, digamos. Sí, sí, pasan a tener espíritu propio. Sí, sí. Está bueno poder encontrar, viste, cuando ves un pifi y decís, bueno, esto, me equivoqué la nota. Sí, sí. Bueno, viste que hay un error, hablando de eso, en Let's Beat, viste que se equivoca McCartney, hay un buen... Es un bajo de Let's Beat, minuto tres. No, sí, no, pero es un piano que se equivoca. Sí, el bajo, no, el bajo del piano. Sí, se equivoca en la menor por otro y... Pero el tema es tan bueno que es... La toma era tan buena que... No, y es muy fácil no escucharlo. Claro, no. Yo lo escuché porque me lo marcaron. Está en el minuto para los que busquen 2.59.3, más o menos. Es la verdad. Esta noche lo escuché. Y eso que no soy... Es un piano. No soy bitelmaníaco, pero hace... Es un piano que hace, creo que en lugar de la menor... Es la mano izquierda del piano. Sí, hace sí disminuido, que es la que está al lado, sí, muy gracias. Escúchenlo en su casa. Tarea para el hogar. A ver, hay gente... De Flores en Versalles les dice, dos puntos, el libro gordo de Petete del Rocco. Flores en Versalles corrige a los Beatles. Ganando enemigos, ¿no? Las canciones que escuchamos las grabaron no las personas que van a tocar con ustedes, ¿no? ¿Puede ser? No, Juan Carina... Algunas no y otras sí. Ah, y otras canciones más. Hemos variado, no hemos tocado con los mismos. Ah, fueron... Bueno, pero está bueno, le da otra movilidad al sonido. Algunos bajos los grabó Marcelo, hubo de todo. Sí, sí. Bueno, un poco también como se formando el proyecto también, ¿no? ¿Viste? Como que no es... Sí, no sabés. Como te decía, cuando empezamos a grabar las dos primeras canciones, no sabíamos que la grabamos porque nos gustaban. Estaban maqueteando. Claro, y después... No, la maqueteamos dijimos, che, hicimos un estudio y ahí hablamos con Marcelo de Martillo y él se copó, dijo, bueno, a ver qué podemos hacer. Y él se copó trayendo, ¿viste? Un Dram Doctor, ¿viste? A full, claro. Y bueno, y como... También cuando empezás a ver esto, ¿no? Que hay respuesta y que, uy, ¿viste? Sí, la cosa va creciendo, la gente se va enganchando. Y que se la pasás bien y que te gusta y ahí la compartida. Y que nosotros nos sigamos enganchando y nos sigamos entendiendo la manera de trabajar porque también pasa eso, ¿no? O sea, te puede enganchar alguien y después el laburo termina siendo... Sí. ¿Viste? Después tenés que cerrarlo. Por eso, sí, sí. Como que todo eso fue fluyendo bien y eso también pasó. Bueno, así que más o menos... Este año va a estar el disco completo. Sí, en dos, tres meses máximo va a estar. Ah, ya estamos. Listo. Genial. Bueno, de todas formas, para quienes estén escuchando y tengan curiosidad por este Flores en Versalles, entonces es el sábado 27 de julio a las 9 de la noche ahí en Niceto. La entrada es Humboldt. Bueno, ahí estaremos. Yo tengo ganas de ir. Yo soy uno de los curiosos. Bueno, ya tenemos uno. Esto ya está sucediendo. Bueno, vamos a escuchar ahora un poco de Flores en Versalles acústico. Las canciones, Chicos Perdidos y algunas canciones. Ah, eso, perfecto. Exclusiva para... Un tema inédito. Genial. Bueno, gracias por venir. Por favor. Estamos, si quieren pueden ir yendo. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 22 acá en Usina Roja, Red Mosquito. Quédense que después de la tanda, Flores en Versalles acústico. Gracias. Nos encontramos así. Sin mapa fuimos a buscar. Salir a caminar sin sentido, como chicos perdidos. No había espacio en todo el salón, pero aún quedaban canciones por cantar. En algún disco pudimos oír a alguien cantando lo mismo. Sin mapa fuimos a buscar. Sin mapa fuimos a buscar. Algo que no se toca. Salir a conquistar. Salir a caminar sin sentido. Salir a caminar sin sentido. Como chicos perdidos. Como chicos perdidos. Como chicos perdidos. Como chicos perdidos. Muy bien, y vamos a hacer algunas canciones. ¿Algunas canciones? Algunas canciones tienen algo tuyo, algo mío, también de los demás, otras invaden tus días, por la radio marcando tu andar, algunas canciones nos pertenecen, pero no cobramos derechos de autor, viven en nuestra memoria un secreto de los dos. Llegan y se van, las canciones no se pueden explicar, me gusta cuando invaden mi corazón. Algunas canciones siguen sonando en el viento una vez más. Una nave a la deriva, presumiendo libertad. Llegan y se van, las canciones no se pueden explicar, me gusta cuando invaden mi corazón. Algunas canciones tienen algo mío, algunas canciones tienen algo tuyo, algunas canciones tienen algo tuyo, también de los demás. como las canciones no se pueden explicar, por la지만, las canciones no se pueden mirar, por la abuelojas. Gracias.